A la disciplina folclore internacional, campeones con 78 puntos, con 10 puntos, de A4 Urban Compañía Atlética, Pedro H., felicitaciones, Soacha Colofia, coreografía destacada para el grupo Open de Show Dance de A4 Urban Compañía Atlética, primer puesto con 86 puntos, de A4 Urban Compañía Atlética. Trofeo por puntaje destacado, el Show Dance de Pedro H. Colombia. ¡Pero H! ¡Pero H! ¡Pero H! Dimos lo mejor de nosotros en esta competencia, realmente es muy grato ver como se puede dejar el nombre de su H de Colombia en alto, queremos agradecer una gratitud muy especial con la administración, su apoyo a los papitos, a todas las personas que han hecho esto posible, las personas que han estado acompañando todo el proceso. Muchísimas gracias a todos.